El sabor de McDonald's El sabor de McDonald's El sabor de McDonald's Solo lo mejor para ti Nos vemos en McDonald's Dicen que en McDonald's Algo mágico hay Que un amigo fiel Vas a conocer Lo ves aquí Tal vez allá Un secreto que ambos pueden Compartir Divertirse Con el gran sabor De McDonald's Ven a McDonald's y descubre lo que es nuevo McNuggets de pollo Deliciosas piezas de pollo deshuesado, rebozado y en tres tamaños, seis, nueve y veinte piezas Esto es nuevo Acompáñalos con alguna de nuestras salsas, barbacoa, mostaza y agridulce Mmm, que dorados y sabrosos Es lo último de McDonald's Me gustan los McNuggets Y a mí también Alimentando sonrisas En McDonald's Juan Suárez le encanta la carne Adriana Díaz le apasiona el pescado y las ensaladas Íñigo Suárez le gusta que se lo pongan fácil y come pollo sin parar Raúl Paredes, amigo de Íñigo El primo de Juan El de la carne El que a su novia le fascina el pescado y las ensaladas Siempre busca precios redondos Y calidad diez Han quedado para comer ¿Dónde irán? A McDonald's Menú Big Mac Menú McPollo Menú filete de pescado Y muchos más De todo para todos Bueno para todos McDonald's ¿Qué nos jugamos? La comida Un menú McDonald's ¿Cuál de ellos? ¿Qué te parece el Big Mac? El primero que falle invita al otro Ah, y nada de mates Me toca Ahora yo Ahí va Bota en el suelo Bota en el suelo Toca el marcador El tablero Y entra limpia Por las vigas Bota en el suelo Y entra sin tocar el aro Por la ventana Toca la pared Y entra limpia Bota en la autopista Cruza el río Pega en esa valla Pasa por la ventana Toca tablero Y entra limpia McDonald's McDonald's presenta a Ronald McDonald Hola 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 Gracias.